Errores de higiene que hacen las mujeres que a los hombres nos chocan. Ya tenemos la versión número uno que está ahí en el canal, pues si la quieren checar, que es justamente lo contrario. Cosas de higiene que hacen los hombres, que las mujeres no soportan y nos acabaron en ese video. Así es que ahora le toca el turno a las mujeres. Como en todos los videos, les pregunté en Instagram y estas son las respuestas más comunes. Así es que si no me siguen y quieren participar en esto, vayan a seguirme a mi Instagram como Delta Enrique. La número uno es los pelos en el baño. Yo no comparto baño con una mujer, pero mucho tiempo antes de vivir en donde vivo ahora, compartí el baño con mis hermanas. Y la verdad es que no es algo que digas, ay, es que no me puedo meter a bañar, pero sí es algo que como que molesta porque entras y ves pelos y dices, especialmente con mis hermanas, a las mujeres de mi familia se les cae mucho el pelo. Entonces la coladera termina así, hecha una madeja de pelo. Y yo sé, ¿por qué no agarran sus pelitos cuando acaban de bañar? Si los tiran, un segundo les quita. Así como nos piden que bajemos la taza del baño, pues también estaría padre que por favor agarren sus pelitos y los tiren. Pero me pusieron, o sea, yo tenía esa idea, pero me pusieron que hay unas que se lavan el pelo, supongo que se les quedan en los dedos y los embarran en la pared. Entonces de repente te estás bañando y las paredes llenas de pelos de la cabeza. Entonces la verdad es que no les cuesta nada. Pues agarrar eso y tirarlo al bote de basura. Número dos, los calzones en el baño. No sé por qué todos los errores de higiene, tanto hombres como mujeres se dan en el baño. Pero aquí lo que me dijeron es que las mujeres agarran como de lavadero y tendedero el baño. Entonces de repente entran y hay, no, uno, dos, tres calzones de varios días hay colgados en la regadera, en la llave, en la puerta y están por todos lados. A ver, entiendo que hay mujeres que lo hacen uno porque a lo mejor tuvieron algún accidente durante la noche, entonces los lavan para que cuando los lleven a la ropa sucia no haya ningún problema. Hay otras que les gusta lavarlo a mano en lugar de lavar en la lavadora. Está todo perfecto. Lo único es que, o sea, si se van a bañar, pues de la misma manera como sacan sus pelos, como se sacan la toalla y la cuelgan, porque no la dejan ahí colgada, mojada en el baño. Entonces saquen la toalla, cuélguenla y también se llevan su calzoncito y lo cuelgan para que no parezca ahí como que la lavandería, en lugar del baño. Error número tres, el perfume. Aunque pensaríamos que el error podría ser que no usen perfume, aquí el error es que usan demasiado perfume y hay dos. Uno, que de repente es como que veas a alguien y se echó media bote y el otro es que se lo echen en lugares como que públicos. de repente me pasaba, estaba en el salón en la prepa y no faltaba la niña que agarraba y chun, 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 no, se echó aquí una nube y apestaba todo el salón. O sea, un poquito y dices, ay, huele rico, pero ya tenerlo ahí tres, cuatro horas oliendo esa cosa, o sea, terminas asqueado. El desorden en el baño. No sé por qué, nunca he entendido por qué las mujeres tienen que tener cuatro tipos de cremas, cinco tipos de cepillos para el cabello, seis cremas ahí. O sea, entiendo que a lo mejor de repente las campechanan, pero todas las usan al mismo tiempo. Entonces se meten al baño, se bañan, se arreglan, entras tú y así infestado. A eso súmenle la secadora, la plancha, o sea, todo el maquillaje, las pinzas, las corta uñas, las cosas. Se hace un desorden que la verdad es que se ve un poco difícil uno llegar e intentar arreglarse. O sea, siendo honestos, o sea, cuando hay un baño compartido de hombres y mujeres, o sea, la mujer tiene un cachote y al hombre le dejan un cachitito. Entonces a lo mejor la solución puede ser tener algunas puertecitas o algo así. Y cuando acaben guardar todo, porque también es la excusa de es que me se me hizo tarde. Levántate dos minutitos antes, dos minutitos antes en los cuales te tengas esta conciencia de decir, a ver, va a entrar ahorita otra persona y pues voy a guardar todo para que lo vea ordenado, que no se den su podadita. A ver, al igual que los hombres y ya lo comentamos, entiendo que hay hombres que les gusta de cierta manera estar allá abajo. Y entiendo que hay mujeres que les gusta de cierta manera estar allá abajo o hasta por ejemplo axilas y piernas. Eso es decisión personal. Pero si el hombre le pide a la mujer que esté de esa manera, pues entonces el hombre también debe de estar. Entonces si la mujer le pide al hombre que también se dé su recortadita, pues pasa lo mismo. Entonces es como una cosa de como de consenso, no de a ver a mí me gusta esto a mí también. Ah, bueno, entonces los dos hagamos esto, pero no podemos pedir lo que no estamos dando. Entonces aquí yo la vez que no concuerdo tanto, es cuestiones de gustos, pero si vamos a pedir algo, también hay que dar penúltima mucho papel de baño. Mujeres, por qué lo hacen? Alguien explíqueme en los comentarios por qué agarran el papel de baño y no es así de dos, tres cuadros. No agarran el rollo y así como lo hacen, se hacen un guante, se limpian y así como lo limpian, lo tiran. O sea, no es una cosa como de seis cuadritos, cuatro cuadritos, lo doblamos, lo limpiamos, hacemos otro doblez, limpia. No, no, no es hacer eso. Limpian adelante, lo tiran, limpian atrás porque no puede ser el mismo, lo tiran. Entonces de repente el bote es una cosa así. O sea, ves unos rollos, el rollo del papel de baño que nada más lo usó así como por un cachito, que de todos modos ya hemos tocado el tema que no debería en el bote. Ahí van los errores de higiene en general y justamente tocamos el tema del papel de baño. Pero no sé por qué las mujeres usan demasiado papel de baño. Y último punto que huela mal allá abajo. Igual las mujeres se quejaron que los hombres no tienen cuidado allá y de repente huele medio feo. Y sinceramente, pues también hay veces que a la mujer le huele ahí como que medio extraño. Entonces, pues una lavadita, un poco de higiene. Se dice, dicen por ahí que las toallitas húmedas ayuda a que no huela mal. Entonces cuando vayan al baño pueden usar toallitas húmedas, hay toallitas húmedas que son biodegradables y se pueden de hecho echar el papel, la taza de baño sin que se tape. Entonces pueden limpiarse con eso y para la hora de la acción todo va a oler a rosas. Básicamente eso fue lo que se quejaron los hombres de todas maneras. Si tienen alguna sugerencia o queja la pueden poner en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Salud Enrique. Vamos ver. Gracias por ver el video